Hola, mi nombre es Sibón y estos son mis amigos Andrés y Jason. Nos conocimos en la Ludoteca Naves, un lugar maravilloso donde aprendemos, jugamos y nos divertimos. Y no solo en nuestro municipio, están en muchos lugares de Colombia. Promovidos por la Corporación, Día de las Niñas y las alcaldías municipales. Y queremos que todos los niños jueguen con nosotros. Queremos que vuelen, que se diviertan y salten de alegría. Queremos hacer de Colombia una gran ludoteca. ¿Sabes cómo hacerlo? Paso 1. Entra a www.ajugarcolombia.org Paso número 2. Grabate como nosotros en un video. Haz como si te pasaran el juguete, diviértete con él y pásalo para que el juego continúe. Paso 3. Sube tu video a nuestra página. Y mira como muchas personas juegan contigo. Subir muchos videos a nuestra página ayudará para que en un municipio se implemente una ludoteca naves. ¡Anímate! Y haz que tu municipio juegue por los niños y niñas del país. Corporación, Día de las Niñas.